Hola RomyPlayers, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es RomyRomyPlayz y aquí estamos en un vídeo nuevo de Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys, ¿cómo se llame? Porque es un juego de play que he descubierto que está muy chulo, lo he visto por ahí por YouTube y digo, tengo que traerlo aquí porque tengo que traerlo aquí, tengo que saber cómo se juega este juego y tienen que verme jugando, así que no voy a enrollar más, yo lo voy a dejar por aquí y a ustedes me dicen en los comentarios qué les parece este juego y espero su like y que se suscriban si no están suscritos, así que dentro vídeo. Estamos en un vídeo de Fall Guys con Maverick. Espero que se se esté oyendo y espero que se me oiga bien porque la última vez que jugué al Minecraft en la play directamente se me oía lagueado, así que si tú me oyes lagueado, avísame. Vale, vale, perfecto, pues nada, vamos a probar este juego, ya hemos hecho una partida y hemos perdido en la primera, así que a ver cómo, sí, no sé, es complicadillo, o sea, a lo mejor la gente lo ve de fuera y dice es una tontería, pero no, ojo, es complicado el juego, así que venga, venga, vamos a darle, le voy a dar listo, ¿vale? A ver, si tú ya estabas listo y estaba aquí enrollándome. A ver, jolín, es complicado, eh. Sobre todo porque siempre iba a las puertas que estaban cerradas, o sea, ¿por qué coño iba a las puertas que estaban cerradas? Se supone que ese es un mapa de los fáciles. Sí, se supone, jolín, pues entonces los otros, madre mía. Vale, te dice hasta cómo se juega y todo, corre manteniendo el equilibrio, sí, es complicado, pero bueno. Wow, este sí lo he visto, he visto vídeos de este, madre mía. Desaparece, desaparecen los cuadrados, algo así, ¿no era, no? Se cae, se balancea. Ah, qué bien. Corre. No. Mierda, ala. Ah, no, no, tengo otra oportunidad. Ay, ay, corre. Corre. No, 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 no. No te caigas. No te caigas. No te caigas, no te caigas. Mantente aquí, mantente aquí, mantente aquí, mantente aquí, no te caigas. No te caigas. Pero es que, pero es que se cae, se cae, se cae. Jolín. Uy, no, pensaba que era el de adelante, no. Se oye esto de aquí. Ah. No, no. No sé quién ha sido, pero me ha intentado agarrar, eh. O sea, qué fuerte. Iba a cruzar y me ha agarrado y casi me caigo. Qué mala gente. Hostia. Ay, que me caigo, que me caigo, que me caigo. Pero mantente, mantente, mantente. Venga, venga, que tú puedes. Hola. Toma ya, he pasado. Ahora tengo que pasar por aquí. No, no te caigas, no te caigas. No, no, o sea, he pasado del primero. Todavía me quedo. Qué mal. Ay, que me caigo. Sube, sube. Sube y mantente, sube y mantente ahí. Venga. ¿Dónde estás tú? Yo, te caí. Ah. Por la tercera etapa, creo, pero... Guau, ¿ya? Te caí, te caí. Ay, no te caigas, te caí. Te estoy en el último de ahorita. Jolín. Qué suerte. Pero... Mierda. Sí, es que te dejan un hueco muy grande. ¿No me dejas saltar? Dios mío, pero esto... La gente que hizo este juego, ¿en qué pensaba? Ala. Pero no te caigas. Dios mío. Qué complicado es esto, por Dios. Mantente ahí, no te caigas. Venga. Tú puedes. Ala. Un saltito, un saltito. ¡No! Qué fuerte me troleó. O sea... ¿Esto qué es? Dios mío. No, no. Casi me lo acuerdas, pero no. No he saltado. Uy, uy. Qué complicado, tío. Madre mía. Ay, ay, ay. ¿Qué llego, qué llego? Toma ya. Ya no me muevo de aquí. ¿No? Jolín. ¿Quién habrá pasado de aquí ya? Bueno, tú. Seguramente ya habrás pasado. No, oye, no. Ha pasado 36 ahorita. ¡No! ¡Que se caen! Ha pasado 37. No puede ser, tío. Que quiero pasar por primera vez algo. No sé. Es que no pasa. Pasaste a mí también. Ala. Eliminada. Te he visto adelante. ¿Tú también caíste? Sí, me caí de un músico. De esa parte. Jolín, tío. De verdad. Qué mal. Sí. Qué tramposo. O sea, es que llega un momento en el que había saltado ya y se quedaba agachada. Se quedaba cayéndose. Digo, ¿pero salta? Venga. Vamos a dar otra vez. No, tío. No puede ser tan complicado este juego. Tiene las patitas cortas. Entonces no salta. ¿Qué es así? Pero no tengo agarre con esas patas. No, no. Es imposible. O sea, es que no. Te das patitas muy cortas. Qué mal, qué mal. Tiene patas de paloma. Además, no sé si te fijaste. Pero a lo mejor habían rampitas que estaban bien pegadas. Venga, vale. Saltas. Pero es que luego había otra. Que era como casi al final. Que estaban súper despegadas. Y te caes. Es que es imposible. Yo no sé cómo había que saltar ahí. Pero bueno. Madre mía. Este juego. Un mundo tenemos que pasar. Sí, por favor. O sea, tenemos que pasar una. Ya me veo el juego. Nos pasamos de la primera parte. Bueno. Los probamos todos. Por lo menos. Ahora, mira. Pero no te veo. No sé dónde está. En verdad. Ah, por eso yo le pongo los nombres. Sí, se lo acabo de poner. Pero no me sal... Lías. ¡Ay! ¡Corre! 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 No sé. ¡No! ¡No! Ay, mira. No sé cómo lo he hecho. Pero salta. Dios mío, pero... ¿Pero esto qué es? Pero me están matando entre todos. Dios mío, pero déjenme levantarme. ¿Esto qué es? No puedo pasarte aquí. Déjenme salir. Ay, menos mal. No sé ni quién era ya. Pero Dios, vaya... Hostia, me he metido. Pero déjame pasar. ¡No! Venga, tú puedes. ¡Corre! ¡Corre! Ay, Dios mío, menos mal. Ya estoy. Ya estoy aquí. ¿Ha pasado? ¿Qué es esto? No, el ventilador está que me deja de ventilar. Las han pasado y no me dejan pasar nada. Ay, yo ya estoy en las rampitas estas que tienen ventiladores. ¡Ay, Dios! Pues ya estoy ampegado. ¿Dónde? No me dejan pasar. Ay, mierda. A mí tampoco voy a pasar. A ver, venga. Quédate, quieto, quieto. ¡Quieto! Ay, menos mal. Salta, salta. Generalmente estoy último. A ver, venga. ¡Wow! ¡Estaba! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Dónde me has metido? ¡No! ¡Me ha tirado! ¡No! Dios, es que hay una que va a toda hostia, ¿eh? ¡Puah! ¡Madre mía! ¡Me ha lanzado! ¡Jesús! A ver, a ver, a ver, venga. A ver, a ver. Pero, ¿tío? Pero esto no puede ser. No puede ser. Clasificado 40 de 44. ¿Querramos nosotros entonces o qué? ¿Sí? Yo estoy en la última parte 5. Bueno, a ver si... Nada. Es imposible. ¡Uy! Eliminado. Estaba en la línea de meta. No jodas. ¿En serio? Había dos jugando en la meta y cuando me vieron, se metieron. ¡Qué fuerte! ¡Tío! No vamos a pasar a la primera. No puede ser. No puede ser. Esto... Nada. Y seguimos intentándolo. Venga. ¡Qué fuerte! Llegaste a la parte que era el ventilador este... Bueno, ventilador. Las aspas que era como una rampita. Y la aspa iba a toda hostia. Sí, sí. Vale, porque ahí no pasaba. Sí. Por abajo. Ah, por los circulitos. Claro. Claro. Yo no. Yo cada vez que decía, venga, esta la paso. No. Me lanzaba afuera. Digo, pues nada. O venga. No, se iba demasiado rápido. Sí. Es que que va. Eso. Y que el muñeco este va demasiado lento. O sea, que es que es imposible. Tiene que tener un botón para darle más rápido o algo, tío. No sé. Venga. Ay, este no lo... No, no. Este no lo hemos hecho. No, vamos a probarlos todos. Venga. Y tiene pinta de ser complicado porque te caes ahí en el medio, ¿no? Uy. A ver, este... Buah, este no me jodas. No, este no lo va a pasar. No, no. No, no. Pero ¿por qué me empuja? Uy, ¿y ahora por qué te acuesta? Sí, te acabo de pasar. Te acabo de pasar. Ah, vale. Sí, estás delante. Yo aprovecho aquí de la gente. Oye, que empujan todos. Pues empujo yo también. ¿Por qué no? Ala. Claro que sí. Todo el mundo empujando. Ala. No. Déjeme pasar, por favor. Gracias. Corre. 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 No, no. Corre. Corre, corre. Me cago en... Ay, menos mal. Menos mal. Corre, corre. Miramos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. No lo puedo creer. Madre, me han clasificado. Ay. Y... No. No. No me jodas. Me quedé en la línea. Vaya, por Dios. ¿Y qué hago? ¿Salgo? Ah, no. Sigue, sigue. Sí, porque yo lo pongo como espectador. Ah, vale. Con razón me salías tú, digo. ¿Eh? Buah, madre mía. No te preocupes, que seguro que muero ahora, porque... Ha quedado muy fácil. Ay, madre mía. No, esto no. Esta es la... Este no lo pasó ni... No, ni de broma. Pero... ¿Eh? ¿Qué? Pero no te caigas. Oh. ¿Qué hay que hacer? No caerte. Ah. Hay que pasarte entre... Vale, vale. Vale. No, no. No, no. No, no. Pasa. Fue, pero es que me empujan. Ay, sí, ya cae todo. Hay que caerse 17 para que... Para que termine. Ah. Qué bien. Voy a caerme. Voy a caerme. ¡Mierda! Qué mal. Vaya, por Dios. Bueno. Da igual. Qué mal. Dios, qué difícil. Sí, sí. Y decía, digo, que hay que ir para adelante. No, hay que mantenerse. Digo, puh. Y se va con el R2. Antes, en la anterior ronda, lo pulsé sin querer y se acuesta a dormir. Y digo, ¿qué hace? O sea, que... Por el R2 los agarra, saludos, más. No. El mío se acostó. Le di el R2 porque pensé que se iba a agarrar y se acostó. Digo, ¿en qué hace ahora? Y bueno, qué bien. Nada con sueños, nada con sueños. Ay, pues me acaban de decir que es para agarrar a alguien. Pues la próxima vez que tenga alguien cerca lo agarro. Que me agarraron la otra vez. Qué injusto. Qué fuerte. He pasado la ronda 2 y ya está. Buah. ¿Esto cómo es? ¿Esto es el ojo? ¿Esto es el ojo de la puerta? Sí, es verdad, sí. Es el de las puertas. ¿Pues? ¿Pues cómo hay que saltar? Muy bonito. Sí, acá hay que saltar. Los dientes también tienen que saltarlos. Vale. Ah, vale. Lo van como empujando o algo así. Bueno, pues que lo empujen ellos. Ah, vale. Vamos a ver. Señores, si la taquina funciona, ¿será por qué es para el otro lado? ¡Oh, qué suerte! Yo voy a las últimas, ¿eh? ¡Corre! Madre mía, pero si voy... ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Por qué te acuestas ahora? Agarra ese. Agarré a uno. Ah, la eliminaron. ¿Te eliminaron? Sí. Yo sí pasé. Ah, vale. Pues me quedo para verte, a ver. No tengo que darle a nada, ¿no? Para quedarme a verte. No tengo que darle a nada para... Para quedarme a... No, solamente me buscas con R1. Vale. Cuando comience. No, es que sea, ya que pasaste tú, pues... Ver algo, porque vamos. Sí, qué fuerte. La pirindola. La pirindola. ¡Pu! Ay, este es el de antes. Sí, sí, es el de la... Más, más. Sí, ah. Casi lo consigo. ¿Solo se clasifica a uno? No. Ah, vale. Vale, ya te encontré, creo. Vale, espérate, a ver, porque no eras tú. A ver, abajo te pone el nombre. A ver si te encuentro hoy. Dios, pero ¿dónde estás? Ah, ya está, ya está. Ya te encontré. Corre, venga, tú puedes. Ves, te acuesta a dormir. Ah, bueno, mira. Tú por lo menos saltabas encima de eso amarillo. Yo ni siquiera hacía eso. No salta. No salta. Ah, menos mal. Vale, ya te queda menos. Venga. Fua, esas son chungas, eh. Ah, menos mal. Es que lo agarro. Sí. Prueba a agarrar uno y lo tiras para atrás. ¡Oh! Madre mía. Vale, ese es el que yo no pasaba. Vale, tú te vas por debajo. Debajo, claro, te vas por el costadito. Vale. Uy. Vale, pero si tú saltas eso y todo, yo no lo saltaba. ¡Uy! Cuidado. Es que son malos, eh. Madre mía. Madre mía. Uy. Bueno, todavía tienes posibilidades. Vale. Ni siquiera terminaste la oración, creo. ¿Cómo hago? No. Ay, Dios. Qué bueno es este juego, tío. Te ponen los nervios, pero es bueno. Uy. Menos mal que valen todo eso, porque si no... Ay. ¿Qué es el final? Por uno. Así me quedé en la teoría. Tampoco. Qué mal. Mamá. Qué mal, tío. No es justo. Tenés que haberlo agarrado. Es que es tan raro este juego. El que es este juego, vamos. ¿Te imaginabas los minions? No sé. Sí, o sea, se dan un poco un aire a los minions, pero... No sé. Raros. O sea, un poco tontos, porque no saben saltar. Da un salto y se cae. No puede hacer doble salto, porque se cae para adelante. O sea, un poco extraño. Se te cae de costado. Sí. No, otra vez este no. Madre mía. Este no, tío. Este yo era muy mala. Por Dios. Corre, por favor. No te quedes atrás, de verdad. Pero no. Pero es que es tonta. Vale, yo me he quedado aquí. Pero no empujen. Es que yo, es que malas a la gente, eh. Te empuja. A que te agarro, ven. Agárrate también. Aquí. Toma. Me empiezo a pegar a la gente, total. No me voy a clasificar en este. Ahora salto yo. Oh, no, no. No te caigas. No te caigas. Agárrate. Vale, me caí. No, no, no. Me he caído. Bueno, pues nada. Vamos a ir saltando. Hasta que podamos. No. Yo te he quedado en el lance. Yo no me he caído, ya. Es que no puedo, mira. Lo bueno de haberme caído pronto es que estoy sola en un pedestal de estos y nadie me lo quita. Uy, voy para acá. No. Mierda. Ah, mira, me contó, creo. Mierda. Corre. Pero mira cómo me agarran, tío. Qué fuerte. Qué feo. Pero si me voy a caer igual. ¿Qué más te da? Ala. Sí, cae. Uy. Vale, no vi el otro que estaba de pie. Había uno. No, agárrate. Agárrate. Había uno que se estaba sujetando y la agarré para que se cayera conmigo. Qué mala gente. Tío, pero es que este tienen que bajarlo. Si no lo bajan no puedo saltar. Pues nada, hasta que no lo bajen no salto. Por eso me voy para el otro lado. Nada, de misión caída. Este, es que ves. Estás conmigo aquí. Este, ¿no se puede? Pues nada. No, no. Voy para acá. Ala. Es que es imposible. Sí. Ala. No, no, no. No te preocupes. No te agarro, eh. ¡Guau! ¡No, no! Venga. Ala, muy bien. Qué bien. Hemos pasado una. Se trata de sobrevivir, eh. Bueno. Era imposible. Este es imposible. Pero no te acuestes. Tío, Dios. Pero no, no, no. Pero que no entiendo porque se... saltan y se caen de hecho ahí. Sí, sí. Y no se levantan. ¿Qué haces? Corre, corre, corre. Vale. No voy a llegar, pero... Por lo menos, no sé. Estoy atrás. Uy, no, no. ¡Salta! ¡Mierda! Ya te pasé. Pero que inútil es, tío. ¿Por qué? Ah. O sea, no. O sea, estaba claro que me iba a pasar, pero... Por favor. Es muy difícil este mapa de acá. Es que ya... Bueno, a ver, me quedaba mucho, ¿vale? Pero voy a saltar y se queda en medio de las dos plataformas. ¿Tú eres tonto? ¿Qué va, qué va? Piernas cortas, este. De verdad que no lo entiendo. No puede ser. Los dos tenemos que pasar juntos una fase. Es que no puede ser. No, no. Me niego. Me niego a dejar esta grabación que pase uno o el otro. Y encima lo pasamos de la segunda. O sea, nos quedamos en la segunda. ¿Habrá alguien que haya conseguido llegar al final? Yo he llegado hasta la tercera, creo. Y cuá... Son cuatro. Ah, vale. Son cuatro. Bueno. Es que... Ay, no. Joder, tío, mis enemigos. Bueno. Venga. Acordaste de saltar sobre el cojín de amarillo. Ah, sí. Pero... No, mentira. O sea, no es que yo no quisiera. Es que de repente me empujaron todos. Sí. ¿No te dejan? Malvados. Pues ya no quiero saber cómo se llaman. Me voy. No. Uy. ¡Hostia! Pero, pero... Madre de mía, pero mía, es que no. ¿No me dejan avanzar? Pues nada, venga. Tú también. ¡Hala! No, no. No quiero caerme. Bueno, pues nada. Ya estamos como antes. ¡No! 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 Es que no te dejan subirte. ¡Ay, menos mal! Agarra la... La hélice. No te dejan pasar. Eso y que hay muchos que no te dejan pasar directamente. O sea, son crueles. Ya está. Muy cruel. A ver cómo te ha golpeado la hélice. Vale, pero ya pase. No. Me acaba de golpear. Pero déjame subir. Gracias. ¡Uy! Vale, voy a hacerlo como va a venir y voy a ir por debajo porque por arriba es imposible. Venga. ¡Uy! Yo creo que eres tú el de adelante. ¡Ay, sí! ¡Eres tú! ¡No! ¡Me he caído! ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡Con lo bien que iba! ¡Pase! ¡Wow! ¡No! ¡No puede ser! Voy a ir por el otro lado porque se está agafe. Voy por aquí. ¡No! ¡Qué guay! ¡Qué suerte! ¡Y ahora se cae! O sea... ¡Increíble! ¡No! ¡Me llegué! ¿Sabes qué me ha pasado? Es increíble esto. ¡Uy! Pues mira, sí. ¡Me ha contado! ¡Me ha contado! ¡Me ha contado! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué mal! ¡Qué mal! O sea, no puede ser que solo quedan tres puestos, tío. Acá agarra alguno. No. ¡Mierda! Me ha eliminado. ¡Qué fuerte! ¡Pero qué falso! ¡Qué falso! O sea, pasé de un circulito a otro y cuando iba a saltar se acuesta. Y yo, ¿qué haces? ¿Pero esto qué? Es que... ¡Increíble! Yo flipo. Pues nada. Voy a buscarte a ver ahora. ¿A ver cuál te toca? Uno fácil, por favor, de verdad. Y mi suelo es de fútbol. No se me gusta, pero uno nunca me sale. ¿De fútbol? ¿Pero qué tienes que marcar? ¿O tienes que huir de las pelotas? No, hay dos pelotas gigantes y tienes que meterlas al arco contrario. ¡Mmm! ¡Bú! ¡Madre mía! Pues nada, me ha venido que bien. Vas a caer a la primera. No, son bromas. Lo mejor y todo... ¡Ay, espérate! Voy a buscarte. ¡Ay, te encontré! Aquí. Vale. ¡Uy! ¡Cuidado! Tira alguno. O agarra alguno. También. Oye, ¿no te puedes pegar a eso? Agarrar los botoncitos esos raros. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tira ese! ¡Cuidado! Cuidado. ¡Cuidado, seis! A ver cuánto... Tienes que tirarlos a todos. ¡Siete! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Madre mía! Para el otro lado. ¡Nueve! ¡Bas! Te queda la mitad. Bueno, el doble. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Diez! Venga, te quedan ocho. ¡Para el otro lado! ¡Oh, menos mal! ¡Dios mío! ¡Qué sufrimiento, por favor! ¡Cuidado! ¡A ver, no, no eras tú! ¡Era otro, tío! ¡Menos mal! ¡Noooo! ¡No puede ser! ¡Qué mal! ¡Vaya, por dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te iba súper bien! ¡O sea, solo te quedaban tres! ¡Oh! ¡Tendrías que haber tirado alguno! ¡Es que hagas así! ¡Traté! ¡Traté más de agarrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Es difícil tirarlos, eh! ¡También! ¡Porque los agarras, pero se vienen contigo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Da igual! ¡Venga, ya hemos pasado a una segunda fase! ¡Venga! ¡A la tercera! ¡Sí! ¡Pues sí! La idea es pasarlos menos a la... ¡Sí! ¡Sí! ¡No que se quede el otro de espectador, sino... ¡A ver! ¡Con esa cumplimos el objetivo! ¡Sí! ¡Pues venga! ¡Sí! El objetivo es que los dos pasemos a la segunda. ¡Tercera ya demasiado! ¡Sí! ¡Tercera ya para otro video! ¡Sí! ¡Como sea este! ¡Vale! ¿Qué? Este... ¡Ah, vale! ¡Ya sé cuál es este! ¡No es tan difícil! ¡Ojo! ¡Este no es tan difícil! ¡Este sí hemos pasado! ¡Sí! ¡Este sí se puede! ¡Vale! ¡Pero! Esperemos, porque ahora seguro que me caigo al principio. ¡Venga, vamos a agarrar gente aquí! ¡Agrate! ¡Vale! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡A ver! ¡Venga, vayan ustedes! ¡Y yo les sigo! ¡Aquí todo el mundo empuja! ¡Pues yo también empuja! ¿Por qué no? ¡Por aquí también! ¡Ahora por aquí! ¡No, no! ¡Deja pasar! ¡Deja pasar! ¡Qué crueles son! ¡De verdad esta gente! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Que me tiran! ¡No! ¡Que me tiran! ¡Ay, menos mal! ¡No! ¡Que me tiraron! ¡No! ¿Y ahora? ¡Y ahora no! ¡No voy a pasar! ¡Es por llegar ya! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Qué bien! Espérate que yo llego, eh Yo llego, no te preocupes Yo llego Algún día llegaré ¡Ay, no! ¡Qué pena! ¡Por cuatro! ¡Qué pena! ¡Jolín, tío! Este se me dio antes bien De hecho, creo que solo me he clasificado con este Así que O sea ¡Qué triste! A ver, ¿cuál te toca? ¡Wow! ¡Hay montones! Sí, hay montones ¡Wow! Y supuestamente Esta es la primera temporada ¡Ah, qué guay! ¿Van a sacar más? Se supone Supongo Coge la cola por equipo A ver Azul Vale Como esto va aleatorio Te tengo que buscar por... Aquí ya te encontré ¡Corre! ¡Uy! ¿Y qué dice De coger la cola Que está hablando? Es que agarra Lo que está con cola Ahí está con cola ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡El delante tiene cola! Acá está todo Con cola Está para acá Este no tiene cola Pero Pero esta idea de olla ¿Qué es? Tío No sé quién va ganando Si el azul El cual Este es de mi equipo Eh... Va ganando El azul Sí, ¿verdad? Va ganando Tengo cuidado Porque el amarillo Va a 6 ¡Ah, no! Mierda Me han bajado 6-6 Tú vete ahí corriendo Y que lo demás Haga lo demás ¡Ya está! Y un punto Se muestran los demás Mira, ese ha cogido uno ¡Hala! ¡Hala! ¡Jolín, tío! Es que claro Que está todo tan reparadizo Que es que Se te escapan ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es adelante! ¡Ay, cómo huye! ¡Hala, Dios! ¡Vaya a trumpar! ¡Le pegó aquello! ¡Jolín, tío! ¡Casi lo atrapó! ¡Dios! ¡Le ayudó él! ¡Ay! ¡Vara acá! ¡Cócalo! ¡No! ¡Por qué te lo agarras! ¡Ay, pues no sé quién se clasificó! ¡Ah, vale! ¡Sí, me clasificó! Sí, los azules ¡No me cobré ni una cola! ¿Ves? Por eso es que lo hagan los demás Y es que Me han cargado Toda la partida ¡Ah, vale! Entonces le miran al equipo Que menos tiene Está bien A ver Claro Parejas perfectas ¿Eh? Acá sí ayúdame Porque está de memoria ¡Ah, vale! Primero te tengo que encontrar Porque me sale aleatorio A ver dónde está ¡Ostras! A ver Tú no eres Tú no eres Tú no eres ¿Dónde está? Aquí Vale A ver, a ver, a ver ¡Uf! ¡Qué rápido va! Vale ¡Santía! ¡Santía! Vale A ver ¿Eso qué es? A ver Cereza Plátano Vale A ver qué sale Vale, allá Donde están todos Ahí ¡Pero no lo empujen! Qué fuerte Qué mala gente son, tío Uy, no he mirado A ver Melocotón Sandía Y no sé lo que está por aquí Que es que no puedo mirarlo Ah, vale Ahora sí puedo Bueno, melocotón naranja Vale Manzana o lo que es A ver ¿Y qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Plátano ¡Uf! No miré No miré Mete donde va todo el mundo Vale Toma, ya ¡Ala! ¡Qué guay! ¿En qué me ayudaste? ¿En qué me ayudaste? Ah, mira Pues eso no lo perdieron Dos Así que Era facililla ¿Eh? También ¿Acaso realmente Vas donde va todo el mundo? Claro A no ser que la gente No se haya quedado A ver este Esquiva y cae ¡Hala! Hicimos una cinta O sea que tienes que tener cuidado No te vayas a caer Lógicamente No jodas No son 15 Son 15 Uy, espérate Que no te he encontrado Sí Son 15 Clasificados No te encuentro Espérate ¿Dónde estás? ¡Ay! Te encontré Vale Cuidado Cuidado Izquierda Madre mía Madre mía Esto es peor que el last day Sí, sí Madre mía Es que Es que ¿Y a dónde tienes que llegar? Por cierto Ah, vale Al final Vale, vale No, corre 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 Te clasificas ¿Te clasificaste? ¿Te clasificaste? No Vaya por Dios Vaya por Dios Tenías que haberlo agarrado Bueno, mira Llegaste a la cuarta Jolín Sí Milagro para ti Eso quiere decir Que hay una quinta O una sexta Seguramente Sí Parece que sí Sí Así que venga Vamos a intentar otra Tenemos que pasar a la tercera Déjame ponerme en mi Déjame que me pongo Mi llama completa Vale A ver Por favor Unas facilitas Que queremos pasar Los dos a la segunda Por Dios El de las puertas El de las puertas Sí Bueno, no te creas Porque fue el primero Y no lo pasé Pero bueno Es normal Es la primera vez Así que Pero sí Incluso el de las frutas Tampoco era tan difícil Solo que tienes que esquivarlo Porque vienen a por ti Las frutas Ah, mira Toma ya Te oyeron, Maverick O sea, ni se las puertas Las puertas Este Yo creo que no me clasifiqué No Creo que fuiste tú Creo que tú clasificaste la primera Sí, ya está Ya está Ya está Yo me he clasificado una vez Solamente Ya está ¿Para qué más? Vale, yo voy a mirar A ver Hay que mirar Cuál se abre Y luego pasas por esa Sí Venga, por esta Venga Venga, por esta Pero salta ¿Ves? Por aquí Corre Que la gente se lleva las cosas Pero no me pisen Dios Yo me voy por aquí Uy, creo que voy al lado de Maverick Hola, Maverick ¿Qué tal? No te has jalado Te lo prometo No he sido yo Una Una sola Corre Ah, no, mira ¿A qué forma listo? ¿A qué forma es listo? Te he jalado a ti Para que no vengas Corre Nos clasificamos Qué buena Nos hemos clasificado por primera vez Los dos juntos Qué bien Sí A ver si te veo Sí Estás abajo Y yo estoy arriba Bueno, estábamos justo En la misma Si estábamos justo en la misma Yo estaba arriba A ver cuál toca Venga, venga Por favor Uno facilito Venga Que llegamos a la cuarta Por lo menos juntos De memoria De memoria Venga, sí A ver Ay ¿Cuál es este? Todo rodado Entre los anillos giratorios Para no caer en el fango ¿Qué? Ah, es el de antes Ay, no 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 puede ser Ya sabes No, que es fuerte Tira a la gente Sin contemplaciones Tú verás tirando Todo el mundo ahí Ala Para ti Para allá No Pero no me tiran a mí A mí no A mí no Corre, corre No Me he caído Eso me pasa por ser el tonto Bueno Da igual No te caigas Dice Claro Como se fue tan fácil Ya te caí Ah, ¿dónde te caíste? Vale Te iba a ver Pero 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 Muy buena Eso sí Así me gusta Tirando a la gente Toma ya He subido de nivel Menos mal No sé qué me da esto Pero bueno Venga Venga Hemos pasado a la segunda Ahora hay que pasar A la tercera Venga Se puede Se puede Claro que sí se puede Otra de las puertas Te imaginas Puertas, puertas, puertas Puertas Ojalá Ojo Ojo tío Este era complicado Es que ese Va rodando Y te piensas Que me quedo aquí Salto No A veces te quedas Sin hueco Delante Es complicado Mira las puertas Madre mía A ver Se da el micro Me estarán oyendo O algo A ver Venga Hay que pasarlo Hay que pasarlo Ya sabes Primero mira Que la gente Empuja Y luego tiras tú Sí Y lo demás Que se quedan Hay que esperar No hagas como yo Que fui por una puerta Estaba cerrada A ver Venga Tírenlas Yo voy despacito A ver cual tiran A ver Esta Venga Por aquí Todo el mundo Pero no me empuje Esta por aquí La gente es tonta Tío Se va por el sitio Que está cerrado Pero ustedes no ven Que hay una puerta abierta Por Dios Pero que no me empuje No me empuje Corre Mira va detrás de mí Pero no me pisen No No voy a clasificar Pues yo me llevo Un golpe de delante Es que de verdad Que mala gente Que voy a quedar El último No puede ser Yo te llevo A ti por delante También Ala ¿Soy la última? No puede ser No Me quedé en la línea Vaya por Dios Tío Yo me quedé En la última Es increíble En serio Qué triste Qué triste De verdad Yo me quedé Saltando Y como si Una línea de meta Sí Te vi Qué mal No debería ser así Tío ¿Sí? Es que no es justo Porque yo creo Que si estás saltando Encima de la meta Te debería contar Pero bueno Yo no Es que yo Por quedarme atrás Para ver si Se abría una puerta Al final Que de última O sea que Tampoco No te quedes No te quedes Tanto atrás Tampoco No pero es que Me empujaban Llego un momento En el que Tío Me tiraban Balance final Ah no Otra vez Este no Por favor Lo odio Este no Joder tío Este es una mierda Nunca he llegado A la mitad No sé Qué hay allí Tú te clasificaste Yo no paso De la primera No no Bueno no sé Yo no paso De la primera Toma ya Sube 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 Pasa por aquí Pero no te caigas No Me encanta Como vengan Grititos No te caigas A ver Hay que subir Por aquí Para que el señor Baje Porque si no No bajará Toma ya No me empujen Ahora Sí Es que es tonto Se me sabe Que va a dormir O algo No lo entiendo No 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 te salte No te caigas Joder Que había llegado Casi al final No puede ser Qué injusto Es este juego No me tires No me tires Estos muñecos Son tontos Tío De verdad Qué suerte Yo no sé Ni por dónde estoy No no Joder Tío Dios Qué difícil No no Dios En el último momento Lo esquivé Quita Dios Como me golpeas Otra vez O sea Te mato No Pero es que es tonto Es tonto Este muñeco ¿Quieres saltar Tío? Me enfada mucho No 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 te caigas Ah Pues caí en la última ¿Te caíste en la última? Joder Ya había llegado Venga A ver A ver Que tú puedes Venga No sé A dónde estoy llegando Todavía me queda una Pero no te pongas Ahora a dormir Tía Dios Estamos en la misma Plataforma Ah No Que me caigo Es que ¿Por qué hace eso? ¿Lo has visto? Es que no Es increíble De verdad Qué tramposo Que es Pues me voy a quedar Aquí Hasta que no baje No voy a saltar Ala No, no, no Pero no Pero vamos a ver Si aquel arretranco Se ha mantenido ¿Por qué tú no? Es que no lo entiendo Tío No No es justo Tú vas a saltar Algunos que se quedan Y tú no saltas Este juego está mal hecho Está Mal Bueno mira Por lo menos tú te clasificas Porque yo No No ¿A que se cae? Ah no Ahora no te caes Bueno estás aquí Me cachis Solo me quedaba una plataforma Maverick Solo me quedaba una plataforma Para pasar No puede ser Ala sí Cáete Cáete total Qué triste Qué triste Tío En serio Madre mía Qué mal este juego ¿Está mal hecho? Está mal hecho Es que está mal Mira ya sabes En este coge cola Si quieres Pero que tu equipo Haga el resto Ay quién eres Qué color eres Amarillo Vale Bueno te tengo que buscar Por nombre A ver Buah pues huye ¿Qué es que si te coge? Ah Qué mal No te encuentro tío ¿Dónde coño está? Ojo Viene gente de aquí Hola ¿Dónde está? Que más buena Todo el equipo ¿O qué? Ay mira Te encontré Por favor Menos mal Vale Vale Bueno te voy a ver Si vas perdiendo No vas perdiendo Ah no Madre mía Me había volado Dios Se llevó uno por delante Por lo menos Jesús Cuidado Corre Que el rojo Va perdiendo Va Te la he quitado Quitasela Ala Eso Ala Ya no te la quita nadie Y tú no puedes quitar Colas ¿No? Te la quitaron Los verdes Esto ¿Dónde está? Ay El delante tiene No Los rojos Están motivados Ala Eso Venga Menos mal Menos mal Buah Que estrés Por Dios La primera ronda Que logró robar Una cola Si no Que logras robarla Y ojo Que la has mantenido Que eso es mucho Pues ya Aquí sí que eliminaron Gente Bueno El equipo A ver si te toca No sé El de las frutas Todo estaba bien Lava escaladora Este mapa es difícil Uh Nunca lo he pasado O sea Un poco Y tres de esas Nunca he llegado Pero Que lava La verdad es que la lava Que está abajo Va subiendo Claro Espera Ay que no te he buscado Y aquí mirando a uno Ahí Pero no me importa ¿Dónde estás? Ay te he encontrado Te lava Ah no Me he pasado Ya morí ya Ay ya moriste Ojo Pues nada Pues algo Pero te mataron Sí claro Me agarró la lava Ah vale Jo Qué mal Yo sé Si sí que es complicado Porque Normalmente si te caes Pues vuelve a tratar De jugar Pero en ese te matan Sí No Acá te empiezan Para el lava Que va subiendo Y subiendo Y cada vez Claro Mira es una forma De quitarse el jugador De encima Está bien Pues bueno A ver Qué tal Madre mía Vale A ver En 10 minutos Tengo que parar la grabación O sea Parar sola Porque la play Solo graba Una hora Así que jugamos Si quieres Dos más Bueno Dependiendo de Cómo quedemos Claro A ver Si tú pasas Y tal Seguimos Pero Más o menos No, no, no No pasa nada ¿Eh? ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Altura de vértigo? Sortear los obstáculos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no Ya me cuesta Ya saltarte Imagínate ahora Mantenerme No No, no Uy ¿Dónde estoy? No me veo Me está tapando una cosa Aquí No me veo Ah Qué bien Bueno, voy a ir caminando Y ya que sea lo que Tenga que ser ¡Ay, ay, ay! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Madre mía ¿Qué es? Todo el mundo me empuja Va a ser difícil ¡Uy! 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 ¡Que no llego! ¡Uy! ¡Que no llego! ¡Pero salta! Pero no retroceda Bueno, pues nada ¿Has pasado? Ah, vale Vale Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Que me revienta esta Uy Ya pasé las pelotas Vale, voy por la segunda ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Adiós, mío! ¡Lávate! ¡Uy! ¡Bien! Pasé Vale Ahora vamos a ver ¿Qué es esto? Más pelotas Y encima ¡No! ¡Pero qué has hecho! No sabía que había un vacío Este se ha quedado equivocado A ver Vamos por otro lado Vamos por aquí ¡Hala! No puede ser ¡Jo! ¡Vaya por Dios! ¿Dónde te quedaste? Ah, delante mía Creo Sí, creo que sí ¡No! ¡Vaya por Dios! ¡Qué mal! No era No era tan difícil Pero Era complicadillo Un poco ¿Cómo es eso? No era tan difícil Pero era complicado Venga, otra, otra No, otra A ver qué tal Venga Hasta que llegue la hora Vamos a jugar como cuatro más, creo Claro No, a ver Ojalá Ojalá Que pasemos de ronda Pero No, es que Bueno Es que era muy rápida la ronda también Eso es lo que la gente es muy pro También puede ser Y enseguida llegaron todos a la meta Porque ¡Wow! Claro Yo creo que es eso Pero no es justo Porque Imagínate Yo soy nivel 2 Yo pienso en lo que es nivel 50 Que ya lleva ya Veinte días jugando No tienes No es justo Agárralos 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 ¿Qué? Sí, eso lo que haré ¿Otra vez? ¿El mismo? ¿Sí? Ojo Pues venga Este lo pasamos Claro que sí Vale Es que hay que llegar hasta allí Yo llegué hasta el final Solo me quedó llegar a los botoncillos esos Pero déjeme salir Son complicados Son complicados Soy literalmente útil No ¿Qué dices? No Puedo pasar ¿Qué dices? Puedo pasar con la... Oh Oh Madre mía Aquí hay que saltar Ahora sí Ya lo que es Que ya ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡Que me he caído! ¿Esto que es ahora? ¿Dónde estoy? ¿Pero dónde estoy? Es que no sé dónde estoy Vale Pero déjame pasar Vale Es que me he caído abajo Es una cosa más rara Vale ¿Ya te clasificaste? Sí, sí Pero último Me toca Vale Las pelotas estas ¡Bien! Me clasifique ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira! Se me llega a adelantar El rosa ese Y pierdo Increíble Yo me quedé En la primera parte Ya no podía ¡Jo! Venga pues Hacemos esto Y a ver A ver qué hago A ver si paso de ronda Y si no pues nada ¡Jo! ¡Ay! Por favor Una espada Y las puertas Por favor Las puertas Por favor Por favor ¿Cómo se la lava? Muero A ver Las aspas No por favor Te lo suplico Pero venga ¿Esta cuál es? Trump Ah Esa es la Esa sí puede Sí Los dulces Que van Girando De hecho Solo me clasifica Con esta Vale Es muy triste Pero bueno A ver Venga Venga Por favor Quita Vale Hay que ser más listo Pero es que se queda rodando Esto es tonto Tío En serio Es que Venga Vamos todos Aquí Yo quiero empujar esta Empujamos esta Empujamos esta Empujamos esta Empujamos esta Quiten 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 Que quiero pasar Gracias No No Corre 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 que viene Corre que viene Menos mal Menos mal Dios mío Pero que difícil Por aquí Por aquí Por aquí Dios Este Justin No funciona Bien Que bien Voy a pasar La tercera Todavía no me lo creo Ay Que fuerte A ver si Si llegamos a hacerlo Si luego Madre mía Es que no sé A qué hora Empezar a jugar La verdad A grabar Que diga Buah En la bascadadora Vale Aquí ya morimos Si si Ya está claro Ah Esa es la misma Si Jo No sé Es que es complicado Mira hasta donde Tienes que llegar Guau Si la verdad Quiten Que mal Que mal Justo dejó de grabar Y no grabé Pero da igual No pasa nada Porque total Perdí igualmente No pasa nada Pero me quedaba mucho Todavía me quedaba bastante Para subir del todo Creo Pero está Cuando llegaste más lejos De lo que yo he llegado Bueno Pero que va Es súper largo Pues ¿Qué hacemos? Echemos otra más Porque ya empecé a grabar De nuevo Así que no pasa nada Venga la última A ver qué tal ¿Qué más? ¿Cómo estás tú De tiempo? ¿No hay directo ahora? ¿No una hora? No Hoy no No sé ¿Qué día estamos Jueves? Creo No Yo tampoco sé En qué día vivo Portazo Espera ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ayuda a las puertas Móvil Y corre hasta la meta ¿Eh? Ah Vale Vale Venga Qué bien Es la que sube Y baja Y tienes que estar saltando Al final La cuarta Y tienes que saltar A cuando bajas Sí Ah Vale Vale Saltamos aquí Ay no Me he equivocado Me he equivocado Pero no me des Dios Ya me empujo Ya misma Es pasar Guau Es que es complicado Es complicado ¿Eh? Guau Toma ya Clasificado Yo fue los pelos Tío Madre mía Vale 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 Qué bien Toma ya Mira que pasamos los dos Sí Qué guay Mira justo la última Pasamos los dos A ver qué tal Ahora no nos eliminan Nada más empezar Si en ese mapa No pasábamos Ahora pagamos el play Sí, sí En verdad A ver, a ver A ver Venga Las puertas Yo se los pido Las puertas Por favor No Ya se pasó ya No creo que venga Madre mía El de los puzzles El de los puzzles Estaría bien Estaría bien Buah, ese no Por favor Ese no Buah, este ¿Este de qué va? Ah, las puertas Me oyeron Gracias 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 Evita las puertas Aquí quedo última No, por favor A ver Venga Me da igual Yo voy a pasar Y no voy a quedarme Al final Sí, yo creo que es por el medio Más o menos Pero es que Mira, mira, mira ¿Qué va, tío? Es que todo el mundo Va por ti Sí Pero mira cómo me pegan Tío Qué fuerte Es que voy última Algo adelante Sí Dios Pero es que vaya Se me han dado Madre mía Qué voy última Quiten Que tenemos que clasificarnos Uno Bye Corre, corre 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 Muñequito feo Corre 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 No, lo puede ser Por uno Por uno, tío Qué fuerte Qué feo Qué feo Qué feo, tío Ay, ese clasificé Sí Sí, sí Te vi que entraste Y yo Voy a entrar Y me eliminó Qué fuerte Qué feo A ver Cuánto toca Sí Sí, es la tercera La casa del huevo Vale, a ver si te encuentro Al principio Si no, me pierdo Ay, ¿cuál eres? Amarillo Vale, a ver Uy, tengo tres ¿Qué tienes que hacer? ¿Soltarlos ahí? Ah, vale Dios Madre mía Qué fuerte Te lo voy a quitar Alá Qué feo Cóbelo Qué malos minions Estos mal hechos Yo no lo entiendo Alá Toma ya ¿Qué dice? Aquí, vienen a robártelos Qué fuerte Qué feo Desciende ahí Qué listos son Pégales ahí Tírales Qué feo Pero, ¿por qué hacen eso? Vete a robarles tus huevos también Y punto Ya está Venga Quítale los azules Bueno, los azules y los rojos Son los que más tienen Verdad, el rojo Quítale uno Ya está Mira cómo va la otra detrás tuya Qué mal Pero, qué complicado Tiene este juego Que estamos hecho Sí Pero, dale a mí Este juego Que coño elemento De verdad Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los amarillos tuyos? Quiero ese de ahí A ver si te da mal Ah Ah, sí Mira el amarillo ¡Hala! Qué pena Qué pena Tío Qué mal Sí, sí Y el azul Es el peor Porque iba ahí A intentar Que no te lo llevara Qué ladrones En serio Mira, toma Ya subí Ah, me voy aquí para esto A ver qué Ah, qué chulo Vale Qué guay Pues nada Mavri Lo voy a dejar por aquí Bueno, pues nada Espero que les haya gustado Gracias a Mavri Por estar aquí En este vídeo Me lo he pasado muy bien Me lo he pasado muy bien Sí Te hace reír Sí A ver Te hace ponerte los nervios Ojo Pero, pero está divertido Así que Si quieres Podemos traer Otro vídeo Por aquí Otro día Porque ha estado súper bien Ha estado muy gracioso Pues bueno Gracias a todos Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete